Se titula, ¿lo rechazas o lo aceptas? Si a Jesús ya conocemos, vamos viviendo una vida como si Dios no existiera. Y nos pasamos criticando del hermano, siempre hablando, declarándonos la guerra. En vez de sembrar amor, vamos sembrando rencor, hiriendo los corazones. Como hermanos no nos vemos, enemigos parecemos, y pedimos al Señor, nos llene de bendiciones. Eso nunca podrá ser, si no nos podremos ver, hay que amar primeramente. No podremos avanzar, si queremos caminar, en contra de la corriente. Hoy te muestro una verdad, y la decisión tú harás, si la tomas o la dejas. Cristo por todos murió, y su sangre derramó, ahora tú decidirás, lo rechazas o lo aceptas. El alma que tiene sed, agua viva buscará, y Jesús podrá saciarla. Mi Jesús la llenará, y la santificará, Dios es fiel en su palabra. Bendición nunca tendremos, si al hermano aborrecemos, eso a Cristo no le agrada. Bendición nunca tendremos, si queremos ir al cielo, envidias irás y celos, en nuestras vidas con Cristo, hoy debemos alejarla. Bendición nunca tendremos, si queremos ir al cielo, en nuestras vidas, hoy debemos alejarla. Bendición nunca tendremos, si queremos caminar, en contra de la corriente. Hoy te muestro una verdad y la decisión tú harás Si la tomas o la dejas Cristo por todos murió y su sangre derramó Ahora tú decidirás, lo rechazas o lo aceptas Para vivir la gloria del Señor Jesucristo